El dictamen que hay del peritaje sobre las causas que tuvieron para que se desplomara esta trabe en la línea 12. Pues yo creo que el dictamen es acertado, que es un buen primer análisis, acercamiento de lo que ocasionó este lamentable accidente. Creo que la empresa que lo elaboró es seria y también ayer lo respaldaron especialistas en ingeniería de la UNAM. ¿No quiere decir que hubo corrupción en la construcción de la línea 12? No puedo adelantar eso, no me corresponde. Yo lo que creo es que la jefa de gobierno está actuando bien y que va a corresponder a la fiscalía fincar responsabilidades. Hay que atender a los familiares de las víctimas, reparar el daño material, porque volvemos a lo mismo, lo humano es muy difícil. Y algo que también está siendo correcto la jefa de gobierno, y nosotros la apoyamos, es buscar la rehabilitación de la línea lo más pronto posible. El colegio de ingenieros civiles está haciendo una recomendación, dice que hay daños estructurales, que pide que se revise toda la línea, incluso el tramo que va subterráneo. ¿Cabe la posibilidad de que se volviera a construir, o sea, que todo lo que esté realmente no sirva y se vuelva a construir? Hay que hacer la revisión total. Yo coincido con eso. Y que a partir de ahí, de acuerdo a lo que arroje el diagnóstico, se tome una decisión. No hay ningún problema porque nosotros no aceptamos ni la corrupción ni la impunidad. ¿Entonces se va a sancionar a las empresas que construyeron este tramo? Eso lo va a ver la autoridad, pero nosotros no somos encubridores. Tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política. ¿Quién debe asumir la responsabilidad política sobre esta terrible tragedia? Pues lo tiene que resolver la autoridad competente, en este caso la fiscalía. ¿Pero la responsabilidad política de quién es? No sé. Porque si nos vamos a la responsabilidad política, pues yo podría decir quién era el presidente entonces. Felipe Calderón, pero quién era el jefe de gobierno. Por eso, entonces todos ellos, si hablas de responsabilidad política. Es así, muy abstracto. O sea, que la autoridad judicial decida si hay responsables y se les castigue. Porque periódicos como El Universal ya sentenciaron, ya tienen culpables antes de que una autoridad competente haya resuelto sobre el asunto.